...que George Bush padre, quien fue presidente de los Estados Unidos, y si yo tengo el mismo nivel de inteligencia que George Bush padre, tengo el mismo nivel de inteligencia para dirigir y gobernar la República Dominicana, que es mucho más pequeña. Así finalizamos el programa de hoy. Y nosotros vamos a trabajar para que el dominicano tenga un nivel de bienestar y de felicidad, como lo tienen los países desarrollados como esa grande nación.